Terrible. Le destrozan la cara tras un pisotón. El delantero portugués, Nelson Oliveira quedó con el rostro destrozado, tras el último partido del Reading ante el Aston Villa, por la jornada número 30 de la Championship, que es la segunda división de Inglaterra. En una disputa con el zaguero rival, Tyrone Mills, zaguero del Aston Villa, el delantero del Reading, Nelson Oliveira, cayó al suelo y sin intención, fue pisoteado, con consecuencias terribles. En una acción muy rápida, el delantero del Reading intentaba regatear a Tyrone Mills. No obstante, el portugués cayó al suelo por la disputa del balón y el defensa del Aston Villa le pasó por encima y le pisó todo el rostro con los tapones de metal y terminó cortándole casi toda la nariz y parte de la frente a Oliveira. El propio Mint se dio cuenta de la gravedad de la jugada y pidió que separara el juego. Con graves cortes en la cara, el atacante tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 73 y fue trasladado directamente al hospital. Tal y como informó el Reading, el delantero sufrió algunos cortes y ya se está recuperando de sus heridas. Un partido que quedó marcado por la intensa acción entre el defensa Tyrone Mills y el delantero Nelson Oliveira, ya que a pesar de esto, los dos equipos empataron a cero.